¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Un plato! ¡Un plato! ¡El tobacco, el tobacco! ¡El tobacco, EL producto! ¡N Однако! ¡Economía! ¡Pendicap! 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 Noro, Noro, Noro. ¡Una! 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 ¡Vamos, la Isita! ¡Ay! ¡Eres las cuerdas! ¿Cuáles cuerdas? ¿Le quitan la máscara? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Avulos! ¡Los, tres! ¡Métale los que siguen! ¡Sopa! ¡Otra! ¡Otra! ¡Súbete, súbete! ¡Parte, ven! ¡El y yo salgo! ¡El y yo salgo! ¡Parte, ven! ¡Parte, ven! ¡Y arriba los nudos durosos! ¡Otra! ¡Ven a tu familia! ¡Otra! ¡Ven a tu familia! ¡Ven a tu familia! ¡Ven a tu familia! ¡Ven a tu familia! ¡Y arriba la América! ¡Sí! 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 ¡No, a tu familia! ¡A tu familia! ¡Muchita borracha! ¡Ven a tu familia! ¡La América también! ¡Luy, una rosa! ¡Muchita! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Ayúdame, Patito! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!